Me gustó la vida resia, hice cosas malas buenas y una super del 40 me enseñó Y a la vida hay que apostarle y batallarle para no perder el montón Hay historias que contar y amigos que recordar, mas no quiero contagiarles mi dolor Tanto tiempo la perrie, ganí prove del poder, por inercia ya me tocaba perder Y si tanto con el diablo no firmé ningún contrato, al contrario siempre a Dios me encomendé Y todas las hamburguesas que vendían y los carros que la ven La balanza se inclinó, puse todo a mi favor y lo que tanto esperé por fin llegó El dinero me sobró y no lo niego me ayudó y aquel perro se convirtió en un señor Fui blanco de la envidia, tal vez yo la llamé, quise comerle al mundo Y lo que había en él, como llueve se seca, el café se enfría y un día corría mi suerte Ganó Holanda, perdió China Y puro calibre 50 euros A mi nadie va a contarme de Venicia, de los Alpes, de Dubán, España todo conocí Y las pirámides de Egipto raspen las suenas de mis lobos Las más hermosas mujeres, las actrices de la tele, una cena y adornaban mi colchón Ese es otro rollo amigo, lo más perro que he vivido, aunque se lo cuente desde la prisión Este es el día del año nuevo, con puro champán de lueno, ese día nunca lo voy a olvidar Los cueros de las paletas me atoraron en la sala de abordar Era gente de Interpol, de la DEA, que se yo, apenas juntos y pudieron detenerme Este es el gusto que me llevó, y sé que sería otro juego, si hubiera cargado con mis 5-7 Fui blanco de la envidia, tal vez yo la llamé, quise comerme al mundo Y lo que había en él, como llueve se seca, el café se enfría, un día corría mi suerte Ganó Holanda, perdió China